¡Suscríbete! 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 3, derecha 4, se abre, en izquierda 3, se abre, larga, 30, giros, 40, derecha 2, se abre, 40, izquierda 4, corta, se estrecha, 40, derecha 4, en giros, larga, derecha 4, se cierra, 3, en izquierda 5, 50, derecha 4, freno, en izquierda 3, en derecha 4, se cierra, 2, en izquierda 3, corta, 30, izquierda 3, corta, en derecha 4, se abre, 40, horquilla izquierda, se cierra, 50, izquierda a fondo, y horquilla derecha, no cortes, 60, derecha 4, 30, derecha 3, corta, en izquierda 3, y derecha 5, corta, 30, cuidado, freno, glute a izquierda, 30, se estrecha, baches, izquierda 4, se cierra, 2, cortes, y derecha 6, 50, derecha, 20, derecha 4, se cierra, 30, izquierda 3, 40, derecha 4, se cierra, 30, izquierda 3, 40, derecha 4, corta, 10, no cortes, 5, 50, en izquierda, ¡Suscríbete al canal!